Si acabaron los rumores, los goles de Paolo Guerrero continuarán en Brasil. El Flamengo de Río de Janeiro anunció esta mañana la contratación del delantero nacional de 31 años con un acuerdo que lo diga el club Rojinegro por los próximos tres años. El presidente del club carioca, Eduardo Bandeira de Melo, utilizó su cuenta en Twitter para confirmar la contratación del peruano. La llegada de Guerrero es una gran conquista para el Flamengo. El Flamengo siempre mostró ser un goleador nato en los equipos por donde pasó. Tengo la certeza de que vistiendo el manto sagrado del Flamengo no será diferente. Le deseo mucho éxito en nuestro club. La página web del equipo con más hinchada en Brasil utilizó su portal para darle la bienvenida a Guerrero. El delantero se encuentra actualmente bajo las órdenes de Ricardo Gareca en los entrenamientos con la selección. Y solo se unirá a su nuevo club luego de participar en la Copa América con la Blanca y Roja.